Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Estamos aquí desde Rosario, en Argentina. Vamos con el logo y comencemos con el video. Así es, estamos aquí en Argentina en un concierto con John Carlos que todos conocen. Hoy les damos un nuevo video que ha sido solicitado por ustedes. Vamos con los acordes. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcia iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga suerte de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. 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 Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. La pregunta de la semana es, ¿a qué comunidad o grupo de oración perteneces? Les mando un fuerte abrazo para todos desde Argentina. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.